Así fue el encuentro comunitario del presupuesto participativo para el sector de Maca en 2009. Y así fue el encuentro este año. En general, se ha registrado un descenso de la hostilidad política hacia el presupuesto participativo rumbo propio, llevado adelante por la alcaldía del municipio Sucre. El acceso al Colegio Simón Bolívar de San Blas fue negado el año pasado por causa de la intolerancia política y el encuentro tuvo que trasladarse fuera del barrio. Que no se corte la basura allí, que sea, si no es una cancha deportiva, que sea por lo menos en esta área un parque recreacional para que cambiemos el ambiente, respiramos, para que respiremos aire puro, aire totalmente natural. A pesar de las dificultades, se proyectaron obras de vialidad, por ejemplo, que han entrado en ejecución este año. Para este periodo, sin embargo, la historia ha sido otra. Distintos sectores de la comunidad pudieron participar y proponer proyectos para mejorar su calidad de vida. Un gran formativo para niños, adolescentes y alumnos mayores con actividades recreativas, deportivas, talleres. Se propuso que esta mesa es un espacio comunitario para la reunión de vida parqueada. Rehospiración de la casa de usos múltiples para incluir los abuelos en el sector 2. La polarización, como enfermedad social, parece tener su antídoto en el trabajo local, en base a las necesidades y con la inclusión de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!